Mordecai y Rigby ven un anuncio donde decían que se podían ganar una épica gorra si superaban el reto extrahuebordinario al comerse un omelette gigante. Debido a eso, Rigby se pone especial y obliga a Mordecai a ir a completar el reto, pero queda en coma porque era alérgico a los huevos. Aunque antes de desmayarse hace prometer a Mordecai que debe conseguir la gorra para él. Es por eso que Mordecai trata de superar el reto, pero no puede hacerlo. Aunque Skips le cuenta una historia sobre un ex trabajador del parque que escribió un diario explicando cómo superar el reto, pero no saben si funciona ya que él desapareció sin dejar rastro. A pesar de eso Mordecai pone en práctica los consejos del diario y con una épica canción completa su entrenamiento hasta la perfección. Es así como Mordecai va al restaurante y completa el reto extrahuebordinario, pero en ese momento es transportado a una habitación, donde tiene que escoger la gorra más extrahuebordinaria de todas y la consigue extraordinariamente. Finalmente, Mordecai lleva la gorra a Rigby y el despierta del coma, pero en ese momento pasa otro anuncio sobre una camiseta bien carnívora y Rigby cree que haría una buena combinación con su gorra extrahuebordinaria.